¿Qué pasa con la bandera? Según se informó, cada departamento tendrá destinado un determinado número de kilómetros para ser parte del banderazo este 10 de marzo, por ejemplo, de Caracollo a Quemalla, Será de Chukisaca, de Quemalla a Vila Vila, Santa Cruz, de Vila Vila a Panduro, Tarija, de Panduro a Conani, Pando y Beni, de Conani a Belén a Potosí, de Belén a Sica Sica, el Ejército, de Sica Sica a Patacamaya, La Pasa, de Patacamaya a Vizcachani, la Policía Boliviana, de Vizcachani a Ayohayo, el Departamento del Litoral, denominativo atribuido a funcionarios de la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Hidrocarburos, de Ayohayo hasta Calamarca, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. También se prevé un gran despliegue de la Policía Boliviana. Bueno, tenemos un plan de operaciones de una movilización de 3.000 efectivos de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba. Sin embargo, todavía está sujeto a confirmación porque esta tarde va a haber una reunión específica para el tema del banderazo. La Policía tiene dos funciones, básicamente, igual que las Fuerzas Armadas. Primero, las inherentes a su tarea institucional, que es la seguridad, la atención de cualquier emergencia, el ordenamiento vial, la guía y asignación de lugares de parqueo, en fin. Pero aparte, la policía se va a encargar también de asumir un tramo para unir sus propias banderas. Destacar que Bolivia consolidó el pasado fin de semana la nómina de la Comisión Nacional que irá a La Haya para acompañar los alegatos orales del país sobre la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia. En la comitiva de 30 personas, encabezada por el presidente Evo Morales, figuran los integrantes del equipo jurídico y 15 invitados en representación de varios sectores sociales del país, entre ellos el gobernador de Chukisaca, Esteban Urquizo, pero también aquel departamento se suma al banderazo. Chukisaca, solo Chukisaca va a pasar sobre los 10 kilómetros, posiblemente lleguemos a unos 13 o 15 kilómetros, porque las instituciones que se suman ni se imaginan. Lo que se suman para este gran banderazo. Recordar que estas actividades están enmarcadas para acompañar los alegatos orales que se llevarán a cabo entre el 19 y el 28 de marzo en Holanda, cuando el juicio instaurado contra Chile, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar, ingrese a su etapa final. Se prevé que la sentencia se conozca antes de fin de año. Este miércoles varios sectores también se sumaron con la entrega de sus banderas. El 10 de marzo estaremos presentes con más de mil personas, nosotros en el lugar de Calamarca, donde el Departamento de la Paz, junto con todas sus provincias, van a estar presentes. Nos sentimos muy orgullosos. El 14 de febrero de 1879, el gobierno chileno nos ha arrebatado nuestro mar, nuestro litoral, porque Bolivia nació con su mar. En ese sentido, vamos a pedir que la Corte Internacional de Justicia de la Haya obligue al gobierno chileno para negociar con el gobierno boliviano, para que se pueda de alguna manera tener acceso y libertad a nuestro litoral boliviano. El presidente Evo Morales se ha referido en su cuenta de Twitter al banderazo y aseguró que este 10 de marzo será una jornada histórica. Anunciamos que pondremos a disposición de la prensa internacional, incluidos a los hermanos periodistas chilenos, helicópteros para que puedan cubrir y registrar la jornada del banderazo.